¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El marco de la foto es de Ross y me gustó mucho. Creo que tiene mucho diseño y está muy bonito. La colcha de la cama que tengo, esta blanca, es de Walmart y pues obviamente Skin. Y me gusta, aparte abajo tengo como otras dos colchas, me parece. Una colcha más. Porque aquí donde vivimos sí está un poco frío. Y estas dos almohadas son de Ross también. Son como que un poquito más amarillitas pero no hay problema. Y atrás tengo unas grises que eran de la colcha que tenía antes. Y nuestra cama tiene como que si fuera como terciopelo la parte de atrás. Todo la cabecera. Y él sí está grande. Y las líneas que están en la pared. Mi esposo y yo las pintamos cuando recién nos movimos aquí. Y esas letras son de Walmart. Venían algunas más como otros stickers de florecitas o mariposas creo que eran. Pero nada más dejé eso. Y eso es todo. De este lado duerme mi esposo así que tengo como que más poquitas cositas aquí porque él siempre llena de cosas ahí su mesita. Tengo una virgencita de Guadalupe que compramos y la misma lámpara que el otro lado. La base del teléfono y ese otro, ese florero lo hice yo. Bueno, yo nada más le pegué las piedritas. Pero como pueden ver ya le faltan algunas. Mi niña se las arranca. No está tan grande el cuarto muchachas. Así es como se ve la cama desde este lado. Y aquí, de este lado duerme mi esposo y de este otro lado duermo yo. Casi la mayoría del tiempo. Y los pies de la cama son así. Y a veces aquí nos sirve como para poner cosas. Bueno, yo y mi esposo ponemos. Y ahí hay una ventana y las cortineras. No me gustan tanto, pero esas tengo por el momento. Y las compré en Walmart. Y las cortinas son moradas fuerte. Y pues tengo como una transparentita a medias. No sé si recuerdan, yo hice un DIY. Un video donde les mostré como los hice. Bueno, ya estaban hechos. Nada más yo los decoré un poquito más. Nuestra televisión. Y me gustaron los cuadros dorados, no sé. Dorados, plateados. Así es como se ve aquí. Y muchachas, tenemos cortinas moradas porque... Este, a mi esposo no le gusta que entre tanto la luz cuando estamos dormidos a veces. Y antes él trabajaba de noche, entonces dormía de día. Por esa razón. Y esto tengo de este lado. Esto también hay un video donde les mostré como hicimos esto. También abajo les voy a dejar. Mi esposo me ayudó. Y aquí nada más tengo esos álbums de fotos. Un florecito y esa basecita del dólar. Y este cuarto es un closet. Es el closet de la niña donde tengo toda su ropa. Y este es un baño. Nuestro baño. Moviéndonos hacia la izquierda, tengo mi tocador que mi esposo me ayudó. Este, el espejo era de otro tocador que teníamos de nuestra recámara antigua. Pero lo pintamos y conseguimos otro mueble. Y él me ayudó a pintarlo. Y acá hay dos ventanas. Se ven muy obscuras las cortinas, pero no son tan obscuras. Y los cortineros tienen como esta figurita. Las cortinas. Ese es el color exacto que se ve como morado obscuro. Es que antes tenía en mi cuarto como que más morado. De este lado así se ve. En el suelo tengo una alfombrita que compré en la Ross me parece. Y la silla también yo la pinté. Era morada antes. Como les digo, antes todo aquí en el cuarto era casi morado. Yo la pinté. Y aquí es donde me maquillo todos los días. Igual a este tocador le puse también el mismo papel. Es como hule. Que les digo que les puse las otras mesitas para que se perdure. Porque se suele echar a perder muy pronto la madera. Y más cuando siempre se maquilla uno. Entonces como ven, se ve bien. Y ya tiene como, quiero pensar que como cuatro meses que puse ese papel. Y como pueden ver aquí está una foto cuando nos casamos. Un florero del dólar. Este elefantito también es del dólar en general. Aquí tengo mis algodones. Y así como cositas para la cara cuando me desmaquillo por la noche. Mi espejo que amo. Mis brochas y una canastita que yo pinté. Que la compré en una segunda me parece. Y la pinté plateada. Y ahí tengo como que mis cremas que más utilizo. Y después esa lamparita de un búho. Y otra foto de cuando nos casamos. Y después esa lamparita de un búho. Y otra foto de un búho.